Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal, pues les prometí hacerles video de lo nuevo de la bodega y aquí vengo a mostrarles varias cositas, sobre todo paletas que llegaron para este Día de Muertos así que pues venga, vamos a descubrir qué es lo nuevo que llegó De brochas les volvió a llegar las de Ruby Face vean, todas estas están en... miren estas qué bonitas ¿Están en 100? Sí, en 100, en 110, estas que tienen brillo y agua y todas estas en 100, ya les volvieron a llegar también les llegaron estas que están en 50 pesos, que son para las mascarillas en colores pastel y les llegaron, estas estaban en 25 pesos, miren qué bonitas, pero ya nada más queda este les digo que se les acaba súper rápido Estas de aquí llegaron en 30 pesos, estas de colita de sirena en 30 pesotes ¿Y estas? Estas en 35 pesos 35, vengan, llegó en rosa, azul, en rojo fueron lip gloss, este por ejemplo de juguito este lip gloss de juguito ¿En 15 pesos la pieza o en 180 la cajita de 24? Quedan 7.50 En 15 pesos la pieza ¿Y la cajita de 24? ¿Cuánto me dijiste? 180 180 180 Les volvió a llegar este que también ya se les había acabado que es la mascarilla y el exfoliante ¿Este en cuánto está? Es en 30 pesos Ah, sí, las nuevas También están en 40 pesos, se las mostré en mis historias Pero miren, llegó este Quiero este Yo quiero este Llegó Este del gatito Esta mía Esa también la quiero Y llegó ¿Cuándo trae? ¿Ese está? No, es que estos son de los Estos son de los modelos pasados que tenemos Los que ya habían llegado Pero ¿Y de esas qué tal? ¿Cómo están? ¿Tavía tienen? Sí, todavía tenemos Y miren, este es el otro modelito de cosmetiquera También está muy padre Son las 4 en 40 pesos cada una Y tienen los modelos anteriores Que si no vieron el video anterior Por aquí se los dejo Aquí llegaron también estas Que son en forma de paletita ¿Eso? ¿Cómo las das? En 25 pesos 25 pesos ¿Y por caja? Por su bebé Es el único precio Es el único precio Ok, miren Es lip gloss Y eso El mate y el bálsamo El mate y el bálsamo Y miren, vienen ahí ¿Tienen aroma, no sabes? Sí Sí, es como aroma Aroma También les mostré que les llegaron estos Como bálsamos De ultramo Son dos Tres diferentes Miren Este Este y este ¿Tienen aroma, no sabes? Sí ¿En cuánto están? En 10 pesos la pieza Y 132 la cajita de 24 piezas 132 la caja de 24 piezas Muy bien A ver, por aquí vamos a ver ya las paletas Ah, también este llegó nuevo, miren ¿Qué es? Este ya se vació Pero ahí tienen más cajas Vean, es glitter Para ahora que ya viene Día de muertos ¿Este en cuánto está? En 30 pesos la torrecita ¿La torre? ¿Cuál es? ¿Así completa? Ajá, sí, toda completa en 30 pesos Miren El brillito en 30 pesos Y miren, volvió a llegar Este de cejas de ultramo ¿En 30? Ajá En 30 pesos ¿Tienen los dos tonos? Todavía tenemos dos tonos disponibles Dos tonos ¿Y esta, esta de SFR Color? 35 35 35 La caja de ultramo que sale en 300 Te baja en 35 La caja en 300 Que llegaron para muertos de la marca Naked ¿En cuánto llegaron? En 80 pesos cualquiera Esta, esta, esta Esta, esta A ver, vamos a abrirla Ahí en esta Trae espejita Esta es la más pequeñita 80 Miren 80 Muy bien Y esta En 80 pesos Y llegaron también de ultramo También para Día de muertos Miren qué bonitas Estas vienen dobles ¿En cuánto llegaron? Miren qué bonito rojo Esa es en 215 215 Está bien bonito este rojo Vean Y llegó esta de aquí También está muy padre de ultramo ¿Esta en cuánto? Esa llegó en 150 En 150 Vean Llegó más de cruelas Vean Aún tienen más de cruelas Esta sí Ah, no Esta también es nueva Se las mostré en mis historias ¿Esta en cuánto está? Esta en 70 pesos ¿Tiene 100? 70 del gatito Es doble Ah, miren qué bonita Las de chocolate de ultramo En 55 Aún tienen disponibles Preciosas Está en 55 Ah, también llegaron estas Miren De Sailor Moon Son tres diferentes De ultramo No, son dos ¿Son dos? Ajá Sí, solo son Así es esta Y esta Y estos son los tonos Miren qué bonitos El 110 al par ¿110 al par? Ajá Te quedan 55 pesos cada uno Pero sí pueden comprar Nada más una Así que No Esa nada más La estamos poniendo por par Y tienes que llevar Una y una Dos No te pueden llevar Los dos repetidos Ok, chicas Pues ahí está Miren este kit Lo podemos ver Aquí lo tienen afuera Más de cerquita Miren Ya pusieron aquí Una ofrenda Vean Qué padre Y miren Que es como Una inspiración En el Dior Yo creo que este también Sí Los tres en Dior Y miren qué bonitas Las botellas Ese qué precio tiene 90 pesos 90 Miren Y lo tienen ahí En la parte de ahí Miren Les llegaron Esta paleta Es de iluminadores Eso tiene un costo De 52 pesos 52 Variet Queen Se llama la marca Ay qué bonito Iluminadores Y rubores Vean qué bonitos 50 52 52 52 Y esa es una mezcla Está bien padre Son tres diferentes Son tres distintas Cuatro Mira aquí Tengo Ah son cuatro Vean también Está bien de mezclada Esta ya trae contorno Iluminador Y dos rubores Miren aquí Aquí también vi Esta Esta si tienes más Una más Tienes de muestra Ah no Tenemos más Miren es una lamparita Está bien bonita Porque aparte Pueden poner aquí No sé Plumas Aquí tienen las brochitas Y vean Es el único Animalito Sí Por el momento Es el único El único color No Lo tenemos también En uno que es como amarillito Ok Amarillo Y en cuánto está En 65 En 65 pesos Miren qué bonito está También este qué es Ah ese es primer El primer hidratante De coco En 15 pesos O la cajita en 150 En 15 o caja en 150 Muy bien El ranoncito para las ojeras En 28 pesos En 28 pesos Ok muy bien Y de este lado Llegó Las pestañas Miren Para el día de muertos En cuánto llegó 55 pesos Cada partida Traen 7 pares Ajá Traen 7 pares Y son pestañas de ming Bien tupidita No están tan grandes Y son 3 diferentes ¿Ya se te acabó? No Ah sí Es un último ¿Qué creen chicas? Que están padrísimos De hecho es el que traigo yo ahorita Eh no se los muestro Pues porque estamos Aquí me tendría que quitar El cubrebocas Pero me gustó mucho El efecto glowy Que deja Está súper padre Ya nada más les quedó esto Miren Estas 3 Es 65 pesos Tenemos disponible Ese de durazno O el de limón También nuevo este Que es un 3 en 1 Que trae el primer El fijador Y el serum Tienen de coco De piña De aguacate De cactus Y están ¿en cuánto? En 60 pesos En 60 pesos cada uno Chicas Ay miren Estas vienen llegando Van llegando con glitter Tu padre Ay ¿Ese cuánto está? No, no tengo precio Oh rayos Opa Miren ¿Dónde la marcó el tramo igual? Miren Es que no se alcanza a ver ahí Este tiene destellos Plateaditos Y este también Plateadito Si se pierde Pero ya se alcanza a ver aquí Están bien padres Este que también Este es dorado Este es dorado el glitter Ay Estos verdes Están padrísimas Vienen dos de cada una ¿No? Sí, dos de cada una El rosa Y el rojo Miren más pestañas De estas Que vienen en heladitos Estas que vienen En aguacatitos Este Esta Creo que esta es Pestaña económica 12 pares En 190 Y las encuentran así Miren Ah no Son 14 14 14 Min lashes También de ultramo Con brillo Para el día de muertos Aprovechen chicas Porque van a volar De hecho las paletitas Para cuerpo De ultramo Para De acuarela Para muertos También se acabaron Ya se te acabaron ¿Verdad? Porque todavía viene Y tenía poquita ¿No sabes si te va a llegar más? No se deja El pregunto Sí Miren estas son las económicas Estas que precio tienen 36 pesos La cajita Son bien sencillitas Para las que apenas Están empezando A A Poner pestañas ¿No? Ya no va a llegar La paleta de De paint Para De ultramo Chicas Ya el que alcanzó Alcanzado Ya no va a haber Esponjita En forma de Bueno Tiene una formita Y simula ser Como un aguacatito Son de ultramo Vienen dos ¿Esta en qué precio está? 25 pesos Único precio 25 pesos Único precio Vean Una chiquita Una grande Se ve bien porosita Y viene así En la cajita Está muy padre Llegó la mascarilla Kawaii La mascarilla ¿Es el precio que las otras? 3.50 Vean Calmante ¿Y ahorita Estas que son? De mí Una docena Está bien bonito El empaque Miren Tienen mascarillas De todas Pero esta es como La más nueva Que les llegó ¿Y esto qué es? Ah son parches De salmón Para las ofertas En 20 pesitos Con 3 Ay si funciona Me llaman la atención Miren ¿Por qué viene rosa Y un azul No sabes Si hay algo diferente? Si es algo diferente Pero la verdad Es que todo viene En chino Creo Ah no Y aquí está Este verde Pues quién sabe Chicas Pero ¿De qué algo De traer Diferente A de traer Y están ¿En cuánto Dijiste? En 20 pesos En 20 pesos Con 10 pesos Y es de salmón Muy bien Tienen disponible También el rimel De alarga Que este es mi favorito De hecho Se le subió un tiktok A ver si por aquí Se los dejo Tiene muchas fibras Alargadoras Les abriría uno Pero no sería correcto Pero tiene muchísima fibra Alargadora Se lo súper recomiendo ¿A esta qué es? Es la mascarilla Igual para el pelo Pero es en lugar De ver líquida Como la otra Viene así como De borrita No sé si ¿Qué es el tercero? Ah el borrito Se lo ponen Y se lo dejan ¿Esta en cuánto está? Es el 10 Ok chicos Y miren Acaba Están justo sacando Más mercancía Que acaba de llegar Y miren Llegaron estas dos De ultramo Para Día de Muertos ¿En cuánto me dijiste? 120 el par 120 el par Y vean Son pequeñitas Vienen así Sácala a bailar Nunca muero Vean Estas vienen así Por par También llegó Esta Esta de qué marca Es Está súper padre Chicos Esto va a volar Está bien bonita Miren Y vean Abriéndola Es de las que vienen Por tonalidades Vean Esto Quiero una Esta hermosa Me encantó ¿Esta en cuánto está? A una A una tenemos precio Ahorita Que me lo den Lo dejo aquí en pantalla También llegaron Estas pequeñitas Qué hermosas también Son cuatro diferentes Esta verde También son de ultramo Miren Vean esta Ahí está Está bien Radita Esta moradita Y la naranja Esas en cuánto está Tampoco Aquí les pongo ahorita El precio Chicos Pero esto va llegando Ahorita Son las nuevas paletas De ultramo Que acaban de llegar Para la bodega Así que mañana Sábado Aprovechen y vengan Porque se van a agotar Y listo chicas Terminamos el video Del día de hoy Fue súper rápido Pero pues me piden Que se los suba Para que las que están Interesadas Venir rápido A comprar Ellos abren De lunes A sábado De 10 a 6 de la tarde El acceso Es muy rápido La tienda Está muy tranquila Tienen banquitos Afuera Para que se puedan sentar Ahorita Entre que hace frío Hace calor Por eso me ven Con el suéter Ya Que me lo quité Y miren Presumó mi mariposa Vean De novedades Almazán Y bueno pues 12 chicas Cualquier cosa Les dejo por aquí El instagram De la bodega Sus números De whatsapp Para que puedan Hacer su pedido Es muy confiable No hay mínimo Si ustedes quieren Pedir 500 pesos Se los pueden enviar Pero pues no les va a convenir Por el pago Del costo del envío Que son aproximadamente De 180 a 250 pesos También si no es Zona extendida Eso es bien importante Y de ahí Les pueden mandar Lo que ustedes quieran Pero pues yo les recomiendo Que si ya van a pedir Mínimo de 1000 a 1500 pesos Para que les convenga Pero bueno Esa es ya su decisión chicos Y bueno pues Ahora si yo me despido Les mando muchos besos Y abrazos No olviden suscribirse Y nos vemos a la próxima Bye bye